Yeah, 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 yeah Esto dice El Manicero Arriba el jugo esta noche Hey, para todos los bailadores, saludos Yeah, yeah, yeah Hey, 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 hey Yeah, yeah, hey, hey En Manicero, sea, yeah Yo, yo, Manicero, sea, yeah Yo, yo, Manicero, sea, yeah Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!